¡Fu-te-ki-sou-da-naa! ¿Oh? ¿N-Natsukawa? E-e-e-to... Bueno, esto promete. Promete y promete bastante. ¡Natsukawa-san! ¿Core? ¡Trae la cámara, Jake! ¡No puedo! ¡Estoy paralizado de tanta lindura! ... ... Ah... ... ¿Dónde está? ¿Dónde está el plan? Una… ¡Que se vea la cámara? ¡¿Qué?! ¡No te crees, compadre! ¡Andas lo dicen a mi hermano! ¡Y ahora estoy lleno de sobrinos! ¿Suscríbete a todos y siempre? ¡Ah! ¡No pienso siempre! ¡Dónde se quita la mañana! ¡Eres que era y que había que desee... Hay una explicación. Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Ay Michelle, princesita Rodríguez Que bueno que regresaste mi amor Bienvenida ¿Crees que me importa? Nos van, que galán ¿Dóóした? N-nandemo nai Ya, nandemo naku nai daro Nandemo nai daro Se es mamorna, we Tampoco Do, naaani a te Besala, ahora No Allí ¿Oye? Y D ¿Qué? ¿Qué? Aquí, aquí huele a boda Yo solo digo eso Vamos todos a tomarnos un tequilita Porque hoy, hoy mis hermanos Murió el cine El día siguiente Tokio ha llegado ¿Qué haces, Sajocci? Ay, babosa, me asustas, burra No cabe duda, señor Usted está pero bien estúpido ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? ¿Qué haces, Joaquín? ¿Qué haces, Joaquín? ¿Qué haces, Joaquín? ¿Sajocci? ¿Qué haces, Joaquín? ¿Qué haces, Joaquín? Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura ¡Ike, Sajocci! ¡Sajocci! 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 ¡Yessa! ¡Sajocci! ¡Sajocci! ¿Qué pasa, viejo? Por favor Me estás decepcionando No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías Usted de Unid nonprofit Ah, ¡no, creo que no! Es decir, c'est cuando un pequeño adolescente ¿Se en un lunes? ¿A gens en un estado agradable ¡C***! ¡Tú es que quieres que haga! Nene, Aichan, ¿oñíchan欲しくない? ¡Mai日 asomんでくれる oñíchan! ¡Mó, qué te va! Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. ¡Mué, chiquita, más白a! ¡Oh, Aichan ocaa-san! ¡Oh, mi recuerdo a mí! ¡No puede ser, ¿saben qué significa? ¡Eso es una buena prima, güey! Pero le está haciendo el paro a su prima. ¡Esa es la Niki! ¡Ojalá nunca le pase nada malo! ¡Coco de ello! ¡Arigatona, Natsuko! ¡Mó, supocho, más adelante! ¡No! ¡S-! ¡Lígatela, güey! ¡Lígatela! ¡Ja, ja! ¿Por qué me ves así, güey? Más tarde. ¡Seiqín, ne! ¡Tanoshinda, la escuela! ¡Demo, sizen toco o nata vaca ja nai no yone! ¿Eh? ¿De qué estás hablando? A ver, explícame, güey. ¡Darte,中学校 no coro ha como ja naかったから! ¡Ah, no más y cierta! ¡Mienato y un cho ni tanosco話してte mo, ¡doco ca mono tari naí no! ¡Sono tarico saná! ¡Eっぽ híta toco lo ni irá no! ¡Tu indirecta no puedo ser más evidente, cariño! Si, que, oye, por qué Ay, que romántica Allí conquístala, che, allí conquístala, esa la baby Conquístala y amala, ama esa abuela En efecto, es cine Y al que no le parezca, que mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre Y nomás así te vas ¡Cobarde, cobarde, cobarde! ¡Chau, Martín, contrólate! ¿No es tierno, jefe? Si lo es, Lu Esos dos marineros encontraron el amor ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada, nada ¿Qué dijiste? No, te eches pa' atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime, dime No me digas qué hacer Híjole, sí quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo pe... Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like para más historias de amor Ahora me retiro AHHHHHH